¿Sabes qué es lo que me encanta de ser el Hombre Araña? Todo. Peter, ¿puedo entrar? ¡No! ¡No puedes entrar! ¡No puedes entrar! ¡Peter, por el amor de Dios! ¡Déjame entrar! ¿Qué te pasó en la cara que está tan sucia? Solo le quité el hollín a la chimenea. ¡No tenemos chimenea! ¿Qué? Todos los días despierto sabiendo que no importa cuántas vidas proteja. ¡Hombre Araña! ¡Hombre Araña! No importa cuántas personas me llamen héroe. Alguien todavía más poderoso. Podría cambiarlo todo. Tenemos planes para ti, Peter Parker. ¡Oye, chispitas! Esto es superior a ti, Peter. Tomé una decisión. Este es mi camino. Vamos a cazar arañas. ¿Te ayudó? Me tengo que ir. Voy contigo. Es demasiado peligroso. Lo siento, te amo, no me odies. ¡Peter! ¡Pero, viej! ¡No me odies! ¡No me odies!